47 militares y 5 policías siguen retenidos en la comunidad indígena de Nizaje, en la provincia de Chimborazo, en la sierra del Ecuador. Allí permanecen desde el día sábado retenidos por los pobladores. No se ha llegado a un acuerdo todavía, incluso el Consejo de Seguridad Pública y del Estado iniciará una reunión en el Palacio de Carondelet este día lunes para tratar todos los temas de la coyuntura nacional y también este de la retención de militares y policías que se encontraban custodiando el lugar cuando fueron prácticamente emboscados por un grupo de indígenas que los mantienen en una comunidad, en una casa comunal del sector y no han podido salir a lo cual ha preocupado a las autoridades que llaman a los sectores indígenas a manifestarse pacíficamente e incluso hace un momento el gobierno ecuatoriano emitió un comunicado en el que confirma que 180 miembros de comunidades indígenas ingresaron a una fábrica, a la fábrica Parmalat de la localidad de Lazo, en Cotopaxi, a una hora 40 minutos de Quito, donde se han registrado saqueos, se han llevado productos y agredieron a los trabajadores. La apertura que ha mostrado el presidente Lenín Moreno en las últimas horas, sobre todo anoche en cadena nacional, cuando anunció que está dispuesto a dialogar con el sector indígena. Pero siempre también estoy decidido a dialogar, a tender la mano a la gente decente, a la gente honesta, que quiere realmente cambiar el país. Estoy decidido a dialogar con ustedes, hermanos indígenas, con quienes compartimos muchas causas. Las diferentes comunidades estarían llegando a la ciudad de Quito a partir del día miércoles para seguir manifestándose en contra de las medidas económicas tomadas por el presidente Lenín Moreno.